México también dice presente, con su stand aquí en la FIT, aquí en Buenos Aires particularmente en la Argentina. Pues bien, ¿qué tiene para enseñarnos México en esta oportunidad? Mira, en esta ocasión, bueno, para nosotros es muy importante FIT porque es una plataforma que nos permite tener un acercamiento tanto con la industria, el trade, pero también como en esta ocasión con el consumidor final. En esta ocasión tenemos el acompañamiento de 26 expositores y dentro de esos expositores nos acompaña el estado de Jalisco, los destinos de Cancún y de Riviera Maya, Vallarta, Nayarit y de Acapulco. Bien, año tras año México renueva su stand aquí en Buenos Aires, en la FIT, pero particularmente también la oferta, que es muy amplia. Sí, exacto, eso es un trabajo que hemos venido haciendo constantemente a través del Consejo de promover la diversidad y la oferta con la que cuenta mi país. Nosotros lo que queremos mostrarle al argentino es que si bien tenemos unas playas hermosas como las que ubican en Cancún y Riviera Maya, también tenemos destinos coloniales espectaculares, tenemos todo lo que es la zona del Pacífico, muy, muy, una zona muy interesante para el argentino y también, bueno, también el programa de Pueblos Mágicos, que es una joya en México y eso es lo que queremos, poder mostrar toda esa diversidad para que el argentino, que ya ha ido dos, tres, cuatro veces a la zona de Cancún y de Riviera Maya, pueda ir a conocer otra zona o haga un combinado y poder conocer una parte muy, muy diferente de México. De pronto esto no se hace en un solo día, ¿en qué cantidad de días un turista argentino o de la región o un turista del mundo que visite México puede recorrerla, puede visitarla y se puede llevar una verdadera impresión del potencial que tiene México en cuanto a turistas? Bueno, para poder recorrer todo México, por lo menos unos dos, tres meses. Es un lugar muy, muy, y eso me estoy quedando corta, pero bueno, poder ir a conocer algún lugar por lo menos siete días, poder hacer un recorrido, lo pueden hacer en auto sin ningún problema, pero el argentino por lo general tiene 13, 14 días de vacaciones, entonces ahí lo que les sugerimos es poder hacer un combinado de visitar ciudades coloniales, visitar la Ciudad de México, que es una ciudad cosmopolita, con una gastronomía espectacular y posteriormente llegar a playa, que bueno, yo sé que las playas son fundamentales en las vacaciones de los argentinos, pero no quedarse solamente con la idea de que tenemos las playas del Caribe. Si bien son unas playas del Caribe espectaculares, con una arena, un mar, un clima inolvidable, el Pacífico también es un producto que estamos seguros que le va a gustar al argentino. Bien, entonces, ¿cómo invitamos a los amigos de ABC Mundial a que visiten México? Bueno, pues los esperamos en México, México además de tener unas playas, una naturaleza espectacular, también el carisma y el cariño de los mexicanos con el que los esperamos siempre es uno de los grandes atractivos y como dice nuestro eslogan, México es un mundo en sí mismo, así es que los esperamos en México.